Hola, yo soy Flor de Tita y esta es la reseña de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick. Han pasado algunos meses desde que dije que quería hablar de ovejas eléctricas, pero entre unas cosas y otras, sobre todo en la universidad, que ya ha empezado el curso y tal, pues en plan, más en serio, no he podido sentarme a escribir la reseña como tal, este fin de semana sí que he cogido un poco de tiempo, aunque la verdad es que las próximas semanas dudo mucho que pueda subir con normalidad, por lo menos en lo que respecta a diciembre y parte de enero. Tampoco voy a negar que hablar de Blade Runner es un poco complicado en el sentido de las tramas que abre, de la profundidad de estas tramas, la diferencia a lo mejor de este libro con sus dos adaptaciones cinematográficas. Como creo que este vídeo va a durar bastante y por lo menos en el blog me he enrollado demasiado, vamos a comenzar ya a hablar de qué trata Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sueñan los androides con ovejas eléctricas es el título que ha elegido Philip Dick, su autor, para articular todo su mundo y es que este libro fue escrito en 1968 y plantea un futuro alternativo al que conocemos a día de hoy. Es uno de los libros más conocidos en lo que sería el género cyberpunk, del cual no sé mucho y quizás he empezado un poco la literatura de este género por este libro. Dignos presenta un mundo super posapocalíptico, ¿por qué? Porque no se sitúa en una tierra completamente desolada donde la mayoría de la población ha decidido mudarse a otras colonias en otros planetas. ¿Por qué? Porque ha habido una guerra denominada la guerra terminal, la cual ha dejado una especie de polvo radiactivo, ha dejado completamente destruida las ciudades y este polvo radiactivo está empezando a afectar genéticamente a las personas. Entonces se han creado estas colonias en otros planetas. Entonces ya nos introducen un clima super desolador, tanto tecnológicamente, una tecnología avanzada, pero en un estado que ha dejado al ser humano en un estado de decadencia total y básicamente este clima de desesperación que encontramos ya nada más comenzar el libro. A estas personas que se han visto afectadas por la radiación, en el libro por lo menos se las denomina como cabezas de chorlito o personas especiales y simplemente se trata de personas que han estado afectadas por este polvo y que no pueden desarrollar tareas normales, ni trabajos normales, ni pensarlo a lo mejor con claridad como lo haría un humano normal. El protagonista del libro, al menos uno de los protagonistas, es Rick Deckard y Deckard comienza la historia en su casa con su mujer, con su oveja eléctrica y nos introduce la problemática, ¿no? Y es que le encargan la tarea de tener que retirar a androides porque tiene que relevar a un compañero suyo de trabajo. ¿Qué son los androides? Pues son una especie de robots, pero humanoides, creación de los humanos que básicamente son muy 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 similares, tanto orgánicamente como físicamente como psicológicamente a los mismos humanos y que se han creado para servir en las colonias. El último tipo de androides se denomina Nexus 6 y digamos que son los más avanzados, los que han conseguido llevar casi al límite de lo que sería un humano normal y básicamente la única manera que existe, entre comillas, fiable de asegurar que es un humano o que es un androide es mediante la tecnología o el método Boinkamp. El método Boinkamp digamos que es una especie de máquina la cual mide los impulsos, por ejemplo, de los humanos o de los androides y dependiendo del resultado pues te dirás si estás hablando con un androide o estás hablando con un humano. Digamos que en esta misma distinción o en este mismo punto es donde encontramos la esencia principal de tanto de Ovejas Eléctricas como de Blade Runner, las dos adaptaciones. Acabo de introducir algunas de las pinceladas, algunos de los temas que comparten tanto el libro como las películas, pero ahora mismo me gustaría seguir indagando un poco más en lo que sería el libro y en los distintos paréntesis que abre y que creo que pueden ser interesantes tanto para una persona que solo haya leído Ovejas Eléctricas como para una persona que solo haya visto alguna de las películas. La pregunta de qué nos hace humanos quizás sea la más difícil de plantear dentro del libro y la principal sobre todo, pero parece que ninguna de las tres obras ha conseguido resolverla del todo, ha conseguido contestar a esta cuestión. Es que a día de hoy parece súper complicado que nos planteen un futuro en el cual no podamos distinguirnos entre nosotros mismos, entre iguales, entre humanos. Es decir, que coger una cualidad tan animal, tan arraigada en el instinto como es reconocerse el uno al otro, como hacen los animales y como hacemos en teoría nosotros, puede haberse corrompida. Y esto es lo que plantea Diggy tanto en la obra como en las películas. y que vamos a hablar un poco de los recursos que utiliza para despersonalizar en cierta manera al ser humano. En la película tengo que decir que era más fácil, ¿no? Porque en la película coges a dos actores, que sean uno humano y uno humano evidentemente, los plantas delante del otro y ya el propio espectador tiene la duda de quién es quién. ¿Quién es el humano? ¿Quién es el androide? Se tratan de dos humanos prácticamente iguales en cuanto a relación con un humano, ¿no? Por eso en la película quizás esta asociación, esta duda, se plantea desde el principio y es más fácil. Pero en el libro, el escritor tiene que trabajar muchísimo para esta manipulación, para darnos una explicación de por qué no existe esta distinción. Digamos que tiene que manipular al lector, ¿no? Porque la palabra androide, utilizar ya simplemente la palabra androide, quizás nos transmite a una especie de ser robótico, una especie de ser muy artificial, que es a lo que me transmitía en un principio. Y tiene que jugar mucho para dotar de humanidad a estos androides y para darnos a entender que son iguales que los humanos y que existe esta duda realmente. En plan, en nuestra mente tenemos la concepción de que nunca un cajero automático va a poder desplazar ni darnos la duda de si es un cajero automático o de si es una persona, ¿no? La que nos está dando el dinero o lo que sea. Pero Dig utiliza los recursos suficientes para que página tras página y poco a poco veamos este acercamiento, estos dos polos que serían entre la máquina, que a día de hoy la tenemos muy razonable, ¿no? Esto es una máquina, esto es una caja con botones. Y el humano, que es un ser completamente racional, intelectual, etc. Y acercar estos dos puntos durante toda la lectura. Creo que ver el desarrollo que hace para que tú tengas esta concepción es tremendamente complicado. El libro trata un constante juego entre esta concepción de despersonalizar al ser humano por una parte y dotar de emociones y dotar de personalidad a la máquina y al androide en otra. Y hay una parte del libro donde se dice claramente en la página 154 y dice de un androide quizás ya nos ocurrirían dos otros conceptos como puede ser la inteligencia, como puede ser los sentimientos, el dolor, tal. O sea, nos ocurren algunos, ¿no? Pues Dig intenta desmontarlos desde el principio completamente para, como he dicho, acercar estos dos polos. Y en primer lugar vamos a hablar del raciocinio, de cómo se carga esta racionalidad humana y cómo la trasplanta en cierta manera. Transplanta ya en un sentido casi físico al androide. Entonces Dig lo que hace es coger polvo radioactivo en el sentido de coge esta especie de mutación genética, esta especie de debilidad orgánica para hacer que los seres humanos sean indefensos, que no tengan posibilidad de defenderse delante de la radiación. E incluso una cosa que no se ve en la película y es que en este libro hay como otro protagonista que es John Isidore. Lo que pasa con Isidore es que es un especial de estos, una cabeza de chorlito, por así decirlo. Y al situarlo como protagonista, el autor ya quiere que empaticemos con él, quiere que veamos que existen humanos, ya no solo existen, sino que nos metamos en la piel de un humano denominado como especial, un humano que no tiene la misma capacidad cerebral que un androide. Y por lo tanto juega con este punto débil de decir que existen humanos que no tienen esta capacidad de pensar y que incluso una máquina puede pensar más que ellos. Entonces se carga completamente la distinción partiendo desde la inteligencia. Y había un libro que cogí de la biblioteca de mi universidad en el cual tiene súper pocas páginas, no sé si eran 50 o 60 páginas, súper pocas, en el cual explicaba algunos de estos conceptos, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Y había una frase que lo relacioné con todo esto y que vi con claridad, ¿no? Esta especie de distinción que había querido hacer Dick en cuanto a la racionalidad, más sí que es cierto que el libro estaba enfocado a la película, a Blade Runner, la primera, y dice, Siguiendo con el hilo de los sentimientos, vamos a hablar de un concepto al cual se le da muchísima importancia, por lo menos en este libro, no tanto en la película, pero hablando y siguiendo un poco con el hilo de los sentimientos, y es el sentimiento de la empatía, a la que el libro creo que da totalmente el significado de la diferencia entre los seres humanos y los androides. ¿Por qué? Porque coge la empatía y dice, la empatía es un sentimiento que no se puede replicar según los razonamientos, porque tú puedes trasplantar un razonamiento a una máquina, pero no puedes trasplantar algo que no es razonable, porque la empatía es un sentimiento que no es razonable. No afligirte por cómo está el otro, sentirte mal por cómo está el otro, y toda esa serie de cosas que componen la empatía no son pensamientos lógicos, no nacen de una lógica, y por tanto, según el libro, no se pueden trasplantar y por ello es lo que caracteriza a los humanos y no caracteriza a los androides. Vamos a hablar de otras cosas que no se mencionan en la película y son las cajas de empatía. ¿Qué son las máquinas estas de empatía? Pues son una especie de máquina que utiliza el protagonista, bueno, los diversos protagonistas, para sentirse mejor, para tener unas determinadas emociones cuando ellos quieren, es decir, controlar las emociones que te puedes insertar o inyectar. Entonces podemos ver que Dick sigue labrando esta especie de deseo de que el humano se convierta en una máquina o que necesite de la máquina y quitando las emociones, quizás las emociones más normales de un ser humano como puede ser estar contento a veces o querer levantarse, lo quita y lo transforma en algo artificial, entonces vuelve a acercar este humano a la máquina. Que Dick vuelve a decir, no, no solo la inteligencia no sirve para decidir si algo es humano o no, las emociones tampoco sirven porque estas personas están implantando emociones, las emociones ya no sirven para discernir si eres humano o no. Aquí me gustaría hablar a lo mejor del término que he utilizado muchas veces durante el vídeo y durante el post y es el término deshumanizar. ¿Qué entendemos por deshumanizar algo? Es decir, un humano se puede deshumanizar porque sí que es cierto que el lenguaje da muchas pistas, ¿no? Quizás del planteamiento que hace Dick porque cuando vemos una injusticia, por ejemplo, en la televisión o alguien que ha hecho algo malo, decimos, guau, es que esto es inhumano. Es decir, ajeno a lo humano. Un acto en el cual no se tiene en cuenta el otro, un acto que se realiza con crueldad, un acto que se realiza perjudicando a un otro. Entonces, con esta premisa podríamos decir que la empatía vuelve a ser protagonista del pensamiento de ovejas eléctricas. Creo que esta especie de desapego que hace Rick durante todo el libro con el ser humano se materializa la figura de su mujer porque su mujer, digamos, que la pone casi a parir en el sentido de la trata como una mujer que no tiene aspiraciones, que no tiene emociones, que no tiene nada. Y en un pasaje del libro, en la página 215, lo dice claramente, ¿no? Dice, ¿De qué me sirve arriesgar la vida? No le importa si conseguimos un avestruz o no. Nada le produce ninguna impresión. Me gustaría haberme librado de ella hace dos años cuando hablamos de romper. Todavía puedo hacerlo, se recordó. Y hay algún apunte y dice, La mayoría de los androides que conozco tienen más vitalidad y ganas de salir adelante que mi esposa. Ella no me aporta nada. O sea, está hablando de una esposa completamente deshumanizada. Está poniendo, anteponiendo los sentimientos de un androide y lo que le aporta un androide a ella, a una persona, a una mujer. Es decir, aquí ya hemos llegado al punto de estamos poniendo, o estamos ya no equiparando, sino poniendo como superiores a las máquinas antes que a las personas. Para completar esta posible duda, el doctor nos introduce a unos androides muy humanos, muy humanizados, ¿no? En primer lugar, nos presenta al personaje de Rachel Rosen, la cual le dice a Descartes todo el tiempo que si la necesita, es decir, se ofrece para ayudarle a algo que no sería propio de una máquina. Después tenemos que se muestran a unos androides que pese a que el caza recompensas está en su búsqueda para eliminarlos y ellos comprenden que tienen que ser eliminados, entre comillas, se niegan a ello. Es decir, tienen esta especie de instinto de supervivencia y de no querer morir que debería estar solo implícito en los seres humanos. ¿Cómo ha comenzado el libro? Te están diciendo al principio del libro que son androides que han huido de Marte para no ser esclavos, para no servir a los humanos en esta especie de colonias. Es decir, son humanos que ya no solo, ahí son androides que ya no solo escapan, ya no solo piensan, sino que además tienen ilusiones o tienen aspiraciones o tienen unas ganas de luchar y de pensar en un futuro. Es decir, no sabemos si los androides sueñan con ovejas eléctricas o no, pero por lo menos te está diciendo sueñan, es decir, quieren irse de ahí, quieren buscar una vida mejor. Otro de los temas interesantes y que es descartado casi completamente por la adaptación audiovisual es el tema de los animales. Aparece algún animal por aquí y por allá, pero no se le da la importancia que tiene en Sueñan los androides con ovejas eléctricas y es que el título pues no es casual, además de tener varias referencias a distintas cosas dentro del libro como la que acabo de decir antes, también tiene la referencia a las ovejas. ¿Por qué? Porque nuestro protagonista, Rick, tiene una oveja eléctrica después de que su oveja anterior haya muerto, creo que de tétanos o algo así. Aquí tenemos dos puntos importantes. En primer lugar, ¿por qué esta importancia hacia los animales? Hemos hablado esta importancia de los animales porque son muy difíciles de conseguir, porque están casi extinguidos, pero además tenemos otra razón y es que los animales representan empatía. Dentro de este mundo los animales están vistos como una que eres mejor en esta sociedad y estás mejor visto en la sociedad si tienes animales porque por eso, porque representan que el que los ha comprado quiere cuidar de otro, quiere cuidar de un animal, quiere cuidar de algo ajeno a él y por tanto tiene empatía y por tanto es aún más humano. En el libro que he mencionado antes que dejaré abajo el título, le dan una especie de explicación o se ve bastante la explicación entre relacionar la empatía con el instinto de cuidar de un animal, pero me ha parecido interesante una frase de ese libro, lo humano, lo propio de los individuos, de los pueblos, no es la memoria del tiempo, sino, como señalan Marzal y Rubio en su espléndido análisis de la película, lo que el tiempo permite construir a través de la experiencia vivida, las emociones, los sentimientos y concretamente entre ellos la compasión hacia los otros, a los que no son como él, a otras especies. Por eso la necesidad del contacto con otros seres vivos, comenzando por los animales, nos hacemos más humanos cuando extendemos nuestra condición de humano, nuestros derechos a quienes no lo son. Y aquí tenemos el punto clave, Rick sueña con tener un animal de verdad, pero lo único a lo que tiene acceso es un animal de mentira, pero un animal de mentira, un animal artificial, no es suficiente, necesita de otro animal corpóreo real que no esté hecho con una máquina. Otra de las facetas por las que se ha halagado tanto al libro y a las películas es por la duda permanente de si somos humanos o no. Y es que es una duda que comienza con Deckard, comienza planteando si él puede no ser un androide y acaba extendiéndose hacia el propio lector, hacia el propio espectador, hacia nosotros mismos. Y es que es flipante, ¿no? Porque tú puedes coger unas leyes y a lo mejor las leyes que tú leas de otro país o de tu propio país pueden poner en duda tu moralidad o tu concepción de las cosas. Puedes coger la publicidad y a lo mejor es una publicidad que cuestiona tu estética. Coges 1984 y cuestiona tu subordinación hacia otros, pero coges ovejas eléctricas y te cuestiona a ti como ser humano, o sea, cuestiona si de verdad es humano o no. Podríamos seguir hablando de qué es lo que nos hace humanos o no, pero entonces nos estaríamos olvidando de algo que ha metido el autor en este libro y en las películas y es el método Boinkamp. El método Boinkamp sirve para eso, para coger a un humano y a un androide y medir los impulsos que tienen o cómo responden, por ejemplo, a preguntas sobre animales, a preguntas que solo pueden responder correctamente los humanos según este método. Y aquí parece que el autor haya resuelto el problema, pero no. ¿Por qué? Porque nos hace dudar de la propia máquina porque entonces Descartes va a la asociación Rosen porque en la asociación Rosen le dicen que no se fíe del método Boinkamp, que no es del todo fiable, que lo pruebe con otra persona porque no saben si es del todo fiable y vuelve a instaurar esta duda con su propio método. Además, otra de las cosas que me ha parecido súper graciosa, digamos, entre comillas del libro, es la concepción de utilizar una máquina para distinguir a otras máquinas. O sea, estamos usando una máquina creada artificialmente para que nos diga si otra creada artificialmente lo es, si no es humano. Es decir, o sea, es una poesía irónica y metafórica súper graciosa, por lo menos en lo que se refiere al método Moinkamp, ¿no? Quiero decir, necesitamos, el ser humano necesita una máquina para que le diga que otra lo es. Maravilloso. Uno de los aspectos que no había pensado hasta haber leído el libro que os he mencionado antes, que es el único que he utilizado para la realidad de este libro, es el tema de crear recuerdos, porque nos plantea el libro, nos plantea que hay unos androides que tienen la duda de si son androides o no porque tienen recuerdos y ellos recuerdan que cosas, de su infancia, de su adolescencia, etcétera, ellos tienen recuerdos insertados. y es quizás una de las partes más aterradoras del libro y más interesantes y es que nosotros recordamos nuestra concepción del mundo y nuestro paso por el mundo simplemente por las imágenes que tenemos en el cerebro y en este libro decía seríamos menos humanos si todo eso que nos liga con lo que fuimos, que nos une a lo que fueron antes que nosotros fuera a su vez un artificio, pero acaso la historia no es eso, un recuerdo inventado para que creemos nuestra identidad y con esta frase podríamos entrar en muchas cuestiones sobre la sensación de pertenencia misma, ¿no? Teniendo recuerdos, digamos, compartidos dentro de una familia, dentro de un círculo, dentro de tal, tenemos la sensación de pertenencia, de que pertenecemos. Si tenemos recuerdos de que formamos parte de una especie de historia compartida con los ciudadanos que nos rodean, entonces nosotros también somos ciudadanos, entonces no existe esta duda entre humanos si somos humanos o no porque sí que lo somos si tenemos estos recuerdos. El libro plantea si estos recuerdos, porque no son recuerdos como tal, tienes una historia que tú has leído en los libros, una historia que te han transmitido sobre tu familia, una historia que te han transmitido sobre quién eres, tus características, tu cultura, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas, memoria, que no has vivido, una memoria que ni siquiera has visto, una memoria casi insertada sobre tu historia o sobre a dónde perteneces fuera de lo que has vivido. Entonces me parece muy interesante reflexionar sobre esta especie de pertenencia que se plantea en el libro y sobre si los recuerdos que tienes y por los que te parece que perteneces a algo son realmente intrínsecos tuyos o te los han insertado. Pero al mismo tiempo también quiero, ya para acabar con este punto, decir que es interesante que en este mundo la humanidad sea tan cuestionada hasta el punto de que los mismos humanos tienen que demostrar constantemente que son humanos y rechazar aquello que no es humano. Demostrarlo, ya hemos visto como todas las maneras, una de ellas teniendo animales, ¿no? Teniendo animales para demostrar que tienen empatía y que siguen siendo humanos. Voy a resumirlo claramente, el nivel interno al que empieza a cambiar el protagonista, ya no solo a partir del interés romántico que puede sentir por una u otra protagonista, esta especie de duda que tiene constantemente sobre la atracción o la admiración que tiene por un androide y que no siente hacia su mujer porque como he dicho es una mujer a la que desprecia bastante, a la que dice que no tiene ganas de estar con ella, a la que tacha incluso de tener pocas aspiraciones y por otra parte podemos hablar del tiempo. Se ha hablado mucho de la importancia que tiene el tiempo creo en Blade Runner pero aquí voy a destacar un punto que es un poco diferente creo que en la película que en el libro y es el tiempo digamos de caducidad. el tiempo de muerte que tienen los personajes a mí que hace otra distinción entre el ser humano y el androide en el libro los androides mueren a los cuatro años básicamente porque se empiezan a deteriorar sus partes internas mecánicas y entonces pues petan y en el digamos que la concepción que tenemos de los humanos es esta inseguridad esta especie de inquietud creo que prácticamente todos los humanos tenemos esta especie de inquietud hacia la muerte entonces es curioso porque te estoy diciendo los androides tienen fecha de caducidad son productos son creados saben cuándo van a morir no tienen esta incertidumbre y quizás es esta incertidumbre humana de no saber cuándo vas a morir ni por qué ni en qué situación ni nada la que crea esta distinción entre humano y androide y por último otro punto que tampoco está en la película y es el tratamiento de la religión y el mercerismo ¿qué es el mercerismo? porque suena una palabra rara básicamente trata de una especie de figura de Dios que se llama Mercer la cual a través de una especie de caja de empatía puedes conectar con Mercer puedes conectar con Dios en una especie de simulacro virtual y entonces están como escalando por una montaña y hay otros que les arrojan piedras tanto a Mercer como lo siente la propia persona que está conectada a la máquina es decir la propia persona mediante la máquina de empatía se transforma en Mercer que sería Dios pero aquí quiero hacer una distinción muy importante en la religión dentro de ovejas eléctricas y es que Mercer no se presenta se presenta más como un profeta más cercano a lo mejor a la figura de Jesús mártir y tal que como realmente un Dios aquí no existe un Dios como lo entendemos aquí no existe una religión donde Dios sea todopoderoso y donde Mercer lo abarque todo no porque lo que hace Dick es utilizar el antropocentrismo pero a saco es decir nos coloca al ser humano ya no solo como todopoderoso sino como creador como creador y como juez los seres humanos no son creación de nadie como tenemos en la religión cristiana entendido que estamos creados por Dios los seres humanos son los creadores de otra vida entonces ahí es un punto súper interesante nosotros como seres humanos hemos creado a estas personas hemos creado a esta especie de vida inteligente androide la cual para nosotros no significa nada también hay que decirlo pero al haber creado esta especie de vida artificial tenemos al mismo tiempo el derecho de retirarlos de asesinarlos aunque en el libro se diga retirarlos sabiendo que tienen sueños sabiendo que tienen aspiraciones sabiendo que tienen una especie de vida inteligente al establecernos como cazadores y como creadores nos estamos estableciendo también dentro del mismo universo del libro como jueces como jueces y casi como dioses que tienen el derecho de distinguir o de decidir si alguien debe vivir o no es decir lo que hace el autor es colocarnos a un personaje que comienza persiguiendo sin pensarlo a androides y acaba con una búsqueda total hacia sí mismo y hacia lo que él pensaba y hacia lo que él creía y creo que este cambio que hace durante todo el libro es tremendo en conclusión ya porque estoy hablando mucho el libro es interesante tanto por lo mencionado anteriormente como por la especie de duda que crea constantemente con el ser humano y con quienes somos me ha gustado bastante le daría un 4 sobre 5 me ha gustado bastante sobre todo por todos los temas y todos los paréntesis que abre que son más que en la película pero también tengo que decir que no considero que sea mejor que la película no sé si me atrevería a decir quizás la película es mejor básicamente es bastante parecida y trata la profundidad de los temas es muy parecida y me sorprende que en una película sea la misma profundidad de temas no hay tantos pero sí que es verdad que los abarca bien los que abarca y bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy si queréis decirme algo en los comentarios de todo lo que he dicho o sea podéis decir lo que sea que lo dejéis en los comentarios si os interesa leer el libro si no si ya lo habéis leído si no y bueno qué opináis en general de la vida si te gusta el contenido literario hablar de libros etc puedes suscribirte al canal donde pones suscribirse yo me despido hasta la próxima y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós